Bueno, la verdad es que muy contentos con esta reunión que nos ha permitido realmente tomarle el pulso a nuestro quehacen institucional en México. Me parece que la convocatoria y todos los socios que han venido a la reunión se han mostrado en general bastante favorables a todo lo que hacemos y en realidad han mostrado interés en contribuir, en que podamos seguir maximizando los resultados pero apostándole muy firme y muy decididamente a la continuidad que es clave para los programas de desarrollo que como es sabido son programas de gran envergadura y de largo plazo, es decir, que son más bien maratones de intervenciones que exigen por tanto tiempo, esfuerzo, dedicación y voluntad política. Y bueno, es la razón un poco de ser de nuestro quehacer institucional, estar acompañando a los países en sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de sus poblaciones. ¡Gracias!